En el segmento, más o menos, del programa hoy, a Andrea Legarreta le preguntaron, ¿cuánto gana una secretaria bilingüe en México al día? Algo que no supo responder con certeza. Entre las respuestas que dio Andrea estuvieron 800, 600 y 700 pesos, aunque la respuesta correcta era mucho menos, 384 pesos. Al escuchar esto a la también actriz se le hizo muy poco y pidió a las secretarias que demandaran un aumento, para luego salir de escena mientras se ríe, sin saber con certeza qué causó su carcajada. Gracias por ver el video.